Música Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película La Llorona Esta película está producida por James Wan Y esta película no me gustó absolutamente nada ¿Por qué no me gustó nada chicos? Esta película no va a ser una región muy larga Porque no amerita un análisis muy extenso Primero les voy a decir lo que no me gustó de esta película Lo que no me gustó de esta película es el guión El guión lo encontré muy fácil, lo encontré muy fome Lo encontré que no tiene giros de guión, no tiene capas Es un guión muy fácil, es un guión que no tiene sorpresas Es un guión que lo vas adivinando Y además es un guión muy típico El típico guión de las películas de terror El típico guión que recurre a los clichés El típico guión que recurre a los recursos fáciles El típico guión que no es capaz de introducirte dentro de la película El típico guión malo Los diálogos son fome, son aburridos Son los típicos guiones dentro de las películas de terror Y a mí esos guiones es uno de los puntos muy bajos de la película Otro punto de los bajos de la película es la dirección La dirección no me gustó nada Porque la dirección, igual que el guión Es una dirección que es la típica dirección de las películas de terror Es una dirección que no tiene sorpresas Es una dirección que la hemos visto en millones de películas de terror Es una dirección que realmente el director recurre mucho a los jankers Hay muchos jankers por todos lados Como la película no es capaz de meterte dentro del misterio No es capaz de meterte dentro de la historia No tienen una atmósfera que te meta dentro de la película Y no es capaz de darte miedo Porque la película no da miedo Recurre a los jankers Y los jankers son repetitivos y son muy cansados Igual que los clichés El director recurre mucho a los clichés Esta película está llena de clichés Clichés que hemos visto en todas las películas de terror Esta película está llena de clichés por todos lados Y realmente los clichés, los jankers, la dirección floja El guión que es muy flojo y que no tiene sorpresas Y que es el típico guión de las películas de terror Trae como consecuencia que esta película se hace muy cansada y muy aburrida Es muy predecible Otra cosa que no me gustó Es que como la película se hace muy cansina y muy repetitiva Tú no hagas la hora que la película se termina A mí esta película no me gustó nada Chicos, no me gustó nada Las actuaciones de los... Aquí hay que separar Las actuaciones de los niños con las actuaciones de los adultos Las actuaciones de los adultos son para firmar el cheque e irse Los adultos no hacen una gran actuación en esta película No están bien No están bien Son actuaciones planas, fome Y que no me entregaron nada Chicos, tú no empatizas con los personajes Tú no empatizas con los sufrimientos de los personajes Te dan lo mismo Y realmente a mí estas actuaciones no me gustaron en lo más mínimo Otra cosa que no me gustó Es el ritmo de la película Que el ritmo de la película por momentos se hace muy lenta la película Se hace muy lenta la película Y se hace muy repetitiva y muy predecible Tú predices todo lo que va a pasar en la película Y realmente es una película que no me gustó absoluta y completamente nada Otra cosa que no me gustó es el villano La Llorona es el típico villano de las películas de terror No ofrece nada nuevo No ofrece ningún Ningún Algo que realmente destaque O que realmente vaya a quedar en la historia No, es el típico villano Plano, fome Que tú sabes lo que va a hacer dentro de la película Un personaje que no da absolutamente nada de miedo Y un personaje que realmente Es el personaje más mierda En la historia de las películas de terror El villano más mierda en la historia de las películas de terror Cuando ustedes la vean y vean el final de la película En cómo se soluciona el problema Se van a saber por qué es un personaje tan mierda Y realmente esta película no me gustó absolutamente nada chicos Es una película fome, predecible, aburrida Con malas actuaciones Y que realmente Salvo dos cosas Econtré que esta película no tiene ningún modo de salvación Y creo que Realmente no me gustó absolutamente nada Ahora vamos a partir por las dos únicas cosas que me gustaron de la película Lo que sí me gustó del villano Es la estética El diseño del personaje está excelente Es maravilloso Me encantó Me encantó el diseño del personaje Me gustó el maquillaje La estética La... Cómo está construido el personaje Me gustó Me gustó Está muy bien Está muy bien Eso es uno de los aspectos Valorables de esta película Y otro aspecto valorable de la película Son las actuaciones de los niños Los niños actúan muy bien Tú empatizas con ellos Están bien escritos Están bien actuados Los niños actúan muy bien Se nota que estos niños tienen Futuro en la actuación Actúan muy bien Actúan muy bien Si no fuera por los niños Sus actuaciones Y por que los niños sí Te meten en la tensión Y tú empatizas con ellos Y ya hay momentos muy bien logrados Con los niños Pero fuera de eso Fuera de los niños en esta película Y de las escenas de los niños Esta película es la película de mierda Que va a pasar sin pena ni gloria Bueno, ya está pasando sin pena ni gloria En la taquilla Y va a pasar sin pena ni gloria Y creo que James Wan Pone el nombre de productor Pero para firmar el cheque Yo creo que James Wan Ni leyó el guión Ni ayudó en la filmación Ni nada Él filmó el cheque Y se fue Porque creo que Esta película Es una película más Es una película que Fuera de esos dos aspectos De los aspectos de los niños Y del aspecto del diseño Y personaje de la llorona Es una película muy mala Muy plana Muy fobia Muy predecible Que recurre mucho a los yankers Que tiene muchos lugares comunes Que está llena de clichés Y a mí esta película no me gustó absolutamente nada Chicos, realmente La encontré una lata Y espero que Anabel 3 Y todas las que vengan películas de terror Sean mejores Porque esta película fue una verdadera lata Chicos Bueno Los vemos en la próxima review Chicos Suscríbanse Y Y síganme en las redes sociales Chicos Tengo las redes sociales abajo En la descripción Síganme por ahí Síganme porque voy a generar contenido Por esas redes sociales Y nada pues chicos Los vemos en la próxima review Chao Chau 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 ¡Gracias!